Sinceramente no tengo problema en pegarle a ninguno de ellos. Sinceramente, toda la obra de Bowie me parece, no lo entiendo. No sé si es malo o bueno, no lo entiendo. Pero la verdad es que estuve, digamos, metiéndome un poco en el tema y sé que los discos conceptuales suelen ser un tanto largos. Me dijeron que duraban, tipo, 70 minutos. Sí, muchas veces son dobles. Bueno, con eso voy y vengo a Zona Norte, tipo, mil veces. ¿Qué tal?